El Grupo de Investigación en Instrucción Gramatical L-Aigelle surge a partir de la Unión Interdisciplinar de Investigadores con un Nexo Común, el Estudio de Diseños Instructivos Lingüístico-Gramaticales Aplicados a la Enseñanza del Español. En este escenario, Aigelle se constituye como un grupo de investigación científica en el seno de la Universidad de La Laguna dentro de su Facultad de Filología Española, cuyo objeto es la realización, promoción y difusión de la investigación científica generadora de transferencia de conocimiento en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. Desde estas premisas, la voluntad del grupo es conocer desde una aproximación científica el alcance de metodologías instructivas y su impacto para desarrollar proyectos que transformen y mejoren la práctica educativa con el uso y la aplicación de las tecnologías emergentes. Aigelle se inscribe en el área de la lingüística aplicada y dentro de ella y más específicamente en la adquisición de segundas lenguas a partir de contenidos gramaticales, destrezas lingüísticas y fundamentos pedagógicos que conduzcan a la programación, la evaluación y la autonomía del aprendizaje de español. Este curso, que denominamos claves gramaticales L, nivel C1 de español, es nuestra segunda experiencia en formato MOOC. En esta ocasión, desarrollamos un diseño instructivo para el aprendizaje de aspectos gramaticales que presentan dificultades en la adquisición de la competencia lingüística para nivel C1, usuario competente. Nuestro objetivo es promover y desarrollar el proceso de aprendizaje gramatical de español como lengua extranjera, siguiendo un modelo lingüístico instructivo a través de recursos tecnológicos. De esta forma, buscamos identificar y describir rasgos particulares gramaticales, así como su uso, comprensión y valoración para mejorar la competencia lingüística. Hablamos de un nivel C1 cuando un estudiante proporciona información o argumentos con fluidez, precisión, propiedad y el registro adecuado. De igual manera, tiene un repertorio completo de elementos lingüísticos que le permiten expresarse con precisión, enfatizar, diferenciar y eliminar ambigüedades, desenvolviéndose sin problema en conversaciones complejas. Entre el material que te proponemos en este módulo, cuentas con un cuestionario de nivelación con el que podrás determinar el nivel de competencia que tienes en español. Recuerda que el curso está dividido en módulos, donde vamos a trabajar cuatro temas fundamentales. La correspondencia temporal entre oraciones, las perífrasis verbales, las locuciones y las conjunciones polivalentes. En cada módulo, podrás acceder tanto a la presentación del tema como a la práctica del mismo a través de actividades P2P u otras propuestas interactivas. De igual manera, tendrás que realizar un cuestionario de rendimiento que verificará tu aprovechamiento del tema. Así que venga, comenzamos. 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 Gracias.